El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenan y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que miden serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina